Muy, muy buena a todos, vamos a continuar con Caster Banner Mirror Shadow, nos quedamos con Alucard, y bien, estamos en el espejo del destino, que veis, aquí solo hay un coleccionable, pues bien, este coleccionable es perdible, este y en el siguiente, vale, los demás, no, pero este y en el campanario son perdibles los coleccionables, así que hay que cogerlos antes de salir, sí o sí, venga, este es el primero, fácil de conseguir, como estáis viendo, nada más entrar en la gran sala, me sentía atraído por el misterioso espejo central, el mundo reflejado en él se estremecía a cada paso que daba, hasta con desvanecerse por completo, detrás me esperaba la terrible visión de un hombre pálido arrodillado junto a mi cadáver, que examinaba la última escritura de mi pergamino, vale, lo que está pasando ahora mismo, bien, 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 venga, aquí no hay más, ¿no? no, uno de C, uno de uno, perfectísimo, pues vamos, seguimos en el nivel 10, como estáis viendo, campanario, bien, y aquí también, y este es también el perdible, así que, así que, los tenemos que coger, sí o sí, hay dos, vale, veamos dónde están, alguien tiene pinta de, a ver, Ocho Aunque en realidad no sé, si es por aquí Sí, aquí hay uno Y aquí Y me falta el otro Vamos a ver, ¿qué dice este? La gran campana, ubicada en lo alto de la torre del reloj, sirvió tanto para indicar la hora del día, como para lanzar mensajes de advertencia a los habitantes del castillo, rezo porque llegue el día en el que su merudía vuelve a sonar como señal de vistoria en la luz de la oscuridad Perfecto, vamos a ver por aquí, si es por aquí donde hay que ir Eje, correón No, va a ser que por aquí es donde tengo que ir ¿No? Hay que mirar bien todos los sitios, como estáis comprobando A ver No, ahí me caigo, un hostio infinito No, no, espérate No porque hay Para engancharme No me hagas por aquí No, espérate, vale, por aquí es donde tengo que ir Vale, vale Voy a engancharnos aquí Buah, me caí Ah, escucha, aquí estaba Pues perfecto Las gárgolas saltaron desde la columna y se pusieron a mi lado con gestos de curiosidad Aterrorizados, comencé a deshacerme de mi pertenencia con el fin de entretenerla Coño, que no se leen Mientras planeaba mi huida Primero masticaron animadamente mi espada Después mi bota, mi casco y una daga Pero sin duda lo que más le fascinó fue el sabor de mi medallón mágico Vale, aquí ya tengo toda El campanario que es 2 de 2 Y creo Que este es el único Este es el perdible De El 100% que hay de Ah, Lucas Un momento que lo voy a ver Vale, 2 de 2 Perfecto Entonces ya, muy bien Ya no hay nada Venga, ya que hay más de uno Vale Va, hala Supongo que ahora me tendré que venir Sí Oye, pero sube, te he escuchado Hostia, hasta el principio, ¿no? Entonces el secreto era el que El que he escogido el primero Bueno, vengamos Ese era el secreto Más o menos Vengamos Va Para acá Bajamos Bajamos Bueno, en realidad era por el otro lado Era por aquí Aquí abajo Vamos a dejar lo que he hecho Que nadie Se dé cuenta Vean A este ya lo he cogido Bien ¿Por qué siempre me tiene que dar ese? ¿Por qué siempre me tiene que dar ese? Vale Vale A ver, coño Me cago en la puta Ya está, ¿no? Cupón Vamos Está chulo Está chulo esa cadena ahí De espinas Y Ahí estamos Veamos Que más Que más Vale No, tío Venga ya Sí Qué asco da esto Qué asco Da esto Este nos ruía Este Venga Venga Vamos Vale Vale, ahora sí Uy, me caí que me iba a caer Menos mal Vale, ya está Pues todo lo que hemos pasado Es perdible Y tendría que pasarte otra vez Todo el juego de Simon Para coger solo Estos dos detremos No Look at what you've become You don't remember me, do you? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seguro! ¡Suscríbete al canal! 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 No, ahora uno. Pincho. Ven. Por aquí tiene que estar. Dame, dame, dame. Ahí no voy a llegar, no. Ah, sí, sí he llegado. Bien, 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 bien. Vale, aquí. Ah, míralo. Vale, ya está. Perfecto. Ya tengo... ¿Dos? Sí, dos. Dos B7. Venga, vamos. Ya sabéis que hay que conseguir lo máximo posible en la primera partida. Por eso, si ya se alarga. Venga, vamos. ¿Cómo? Ah, coño, que es para atrás, calla. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Pues sí, sí es grande esta parte. O sea, esta parte está de esta. Un segundo. Una segunda. Un segundo. Una segunda. Vale. Un segundo. Fácil, fácil. Muchas gracias Menos más Menos más que me he quitado Justo a tiempo Fuera Hay más pero bueno Cocina Venga ¿Qué os está apareciendo el juego? Está chulo Veamos Aquí tiene que haber algo seguro Perfecto A ver aquí ¿Cuántos hay? Uno de ocho Uno de uno Vale esto lo he hecho bien Aquí me he quedado dos de siete Aquí uno de ocho Que es donde estoy Cadena de torre Una de dos Tendré que devolver Hacen caro para matarme al bicho ese Seguro Al izquierda o derecha Tiene pinta de ser por ahí Así que vamos Vale Es por aquí Ese es que este no me lo esperaba Vale Uy estoy a punto de subir Venga vamos Por ahí Pues ya sabéis Muerta para atrás A ver si hay algo por aquí Así es que Si es que es de cajón Acudí a esta El rumbrosa Tubería Espujado Por la exigencia De mis superiores Se supone que debería encontrar El cadáver De un camarada perdido Portador De un mensaje De suma importancia En su lugar No he hallado más Que un Pergamino Comido por el humor Y el arrepentimiento De haber arriesgado Mi vida en vano Coño Parece ser que los murciélagos Si venden más bien nada Y más bien poco Por cierto El selector de capítulos No es que podéis elegir Donde hay Sino que Empezáis Antes de Los proporcimos Antes Antes de Del Súculo Vaya Vamos Vamos Oveje Vamos a ver Que hay por aquí Vale Por aquí no puedo Me hagan un agujero Y aquí Parece que Tengo que ir Por aquí No No me enseña nada Vale Por aquí Tiene pinta De aquí A ver algo Bueno Me deja Por aquí Todavía Vale Por aquí Epa Por aquí Aquí Tiene que haber Algo Aparte De vida Tiene que haber Algo Lo digo yo Ah Pues le tenía que ir Pese a ser Tiene que ir Tiene que ir Usá Para recuperar vida Usá Le uno Para Attivar Laura Vale Vale, esa es mi... Sigamos mi magia. ¿Ya? ¿Eh? Ya estoy a punto de subir, venga, vamos. Puta puta. ¿Vas a comer? Joder, macho, si que me han enterrado ahí. Coño. Hola. Ope. Venga. Pasa que con la forma de niebla... Vale, es por ahí arriba. Ya estamos mirando bien esto y subo allá arriba y dejamos el capitulo por aquí, ¿vale? A ver. No puedo, vale, voy a... Subamos. Subimos. Subimos más. Ya apunto ya de subir, es solo bueno. Y ya me quedan solo siete niveles. Vale. Me jodin. Eh. Eh. Creo que voy a subir ya. Veamos. Vaya. Vaya. O no, no subió. Vale. Vale, no subió porque vaya. Vale. Vale, es para allá. No. Vale. Si tú te vas a ir. Si tú estás cerrado. Ah, vale, vale. Si tú estás cerrado, ¿por dónde es? Vale. Vale. Teatro, aquí lo dejamos, vale Aquí va hasta ahora El primer Puzzle Y el de los trofeos perdibles, vale Pues hasta la próxima Adiós